En la casa de cosméticos Alper Mayor ya está disponible este corrector de Moira que es a prueba de agua y tiene full cobertura, mirenlo, este es su presentación, este es el tamaño y lo van a conseguir en un paquete de 5 piezas por empaque de diferentes tonos. Por ejemplo, ese que les estaba mostrando es el tono 100, vainilla, pero por ejemplo este, vamos a ver qué tono es este, este es el tono 300, brulé, son 5 tonos diferentes así que pueden ofrecer variedad en un solo paquete.